Vamos a cambiar de tema, algo que interesa mucho a todos los trabajadores, porque hoy durante su conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya, ya firmó el decreto para que entre en vigor la reforma de vacaciones dignas, así le llamaron. Esta reforma extiende el periodo vacacional por primer año de 6 a 12 días y el resto más o menos en dos, si uno tiene más de dos años, tres, cuatro, ahorita vamos a ver cómo queda, la tabla de cómo queda. También el presidente comentó que esta reforma busca dar un mayor tiempo de descanso, ya que considera el presidente López Obrador que el sueño es lo más reparador que hay. El presidente aseguró que con este incremento los empleados regresarán a sus actividades con más ganas de trabajar. El presidente López Obrador Pues como ya no tengo mucho que pensar, porque ya sé de qué se trata, pues son 8 y 8, son 16 de trabajo y 8 de descanso, que además, imagínense, después de las vacaciones van a llegar los trabajadores, pero con muchísimas ganas de trabajar. Bueno, pues a ver, sí, como dice Sandra, que los compañeros colegas que van a, se forman a las 3 de la mañana los que llegan ahí a las primeras lugares. ¿Dónde quedó el sueño reparador para los reporteros, señor presidente? Ellos con toda la ojera ahí. Bueno, pues ojalá y que tomen esto. A ver, así estaban las vacaciones hasta antes de la publicación de esta reforma, cuando tenías, de acuerdo a lo que marcaba la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 76, un año, seis días, y luego iban sumándose dos, Sandra, hasta las personas que llegaban a cumplir 30 a 34 años, 24 días de vacaciones. Con la reforma que se publica, y vamos a decir que prácticamente en enero entra en vigor, la persona que cumpla un año tendrá 12 días, derecho a 12 días de vacaciones, y a partir de dos van a ir sumándose dos días, ¿ok? Para que máximo tengan 32 días las personas que tienen 31 o 35 años. Entonces, tómele punto con su teléfono celular a esta tablita para que lo considere. Ahora, muchas personas dicen, ¿cómo le vamos a hacer? Hemos platicado ya en Ciudad de México con algunos integrantes de las cámaras empresariales que nos dicen que básicamente tendrá que ser una negociación entre el empleado y su patrón, porque difícilmente, digamos, a partir de los dos, tres años, quienes tienen dos o tres años, van a poder tomar todos los días seguidos, ¿no? Sí, habrá que hablar con las cámaras empresariales también de aquí, de la entidad, qué es lo que van a hacer para medir también lo de la productividad. Muchas personas estaban interesadas en saber cuántos días les tocan si tengo tantos años de antigüedad. Entonces, había por ahí también algunas negativas por parte de la iniciativa privada durante la discusión de esta reforma. Sí, claro, y por eso hubo estos agarrones en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores que si una Cámara había autorizado una cosa y luego que se la regresaba a otra con correcciones y que la otra no. Ya al final de cuentas, o sea, sí se aprueban todos los días, pero tendrá que ser una negociación con el patrón para ver cuántos días se toman y cuántos quedan pendientes, porque difícilmente será que se las tomen todas seguidas. A veces es conveniente, a veces no, pero es importante también no dejar acumular las vacaciones. Ojo, porque esto no es retroactivo tampoco. Si ya con la publicación de la reforma, tú tienes, por ejemplo, tres años, pues van a ser los que tenían, los que estaban vigentes antes, no los 16 que te tocan ahora. Es lo que nos decían en las cámaras empresariales. Entonces, es importante que se dirijan a su área de recursos humanos, que platiquen con ellos y que vean también cómo van a explotar. También, ojo, porque la prima vacacional aumenta también. También. Es proporcional. Así, a partir de ahora, la prima, pues es lo que marca la ley y si te dicen ahora tienes 16 días, es proporcional. Ya veremos las filas de interesados en los departamentos de recursos humanos a partir de 2023. Y hay que señalar, Carlos, también que México estaba muy, muy retrasado en esta cuestión de descanso para los trabajadores. Estaba en los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a vacaciones dignas y, bueno, pues ahora se empareja un poquito. Un poquito, seguimos rezagados en comparación con los países. Y se acerca un poquito a los países de Latinoamérica, sin embargo, seguimos quedando muy abajo. Muy abajo de Europa. Sí. Bueno, ahí está. Cualquier duda, déjenos un mensaje en nuestro WhatsApp. Gracias.